¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Muy bien. Acá estamos. Mucho gusto. La verdad que para nosotros es un honor tener comunicación ahí con la capital departamental y con el medio de ustedes, que los vemos seguidos en las redes. Nunca tuvimos la oportunidad todavía de hacer una nota con ustedes. Estamos a la orden. Exacto. Bueno, vamos a arrancar charlando un poquito sobre los temas de ALUR, que están bastante polémicos, actualizados. Es lo que más se mueve por ahí, ¿no? Sí, la verdad que sí. A ver, entender Bella Unión sin la caña de azúcar es imposible. La historia de Bella Unión sin la caña de azúcar es de los años 30. Entonces, la otra vez, hace poco, cuando la Junta sesionó a Bella Unión, un edil del cliente amplio nos decía que se iba con un sabor amargo. La información que había era que se complicaba el tema de ALUR, que se complicaba el tema del seguimiento de esta producción que es pionera y que es fundamental. Claro. Es este morcón del medio de Bella Unión. Y nosotros intervenimos, recuerdo, y le dijimos que no tenía que irse con sabor amargo a ninguno. Que acá lo que tenía que irse con la boca llena de azúcar, porque tan bella unión del azúcar, primero, no lo defiende ningún partido político. Lo defiende la gente del azúcar. Acá han pasado los diferentes gobiernos. El Frente Amplio hizo una gran inversión en la planta ALUR, que hay que reconocer, hay que ser, en la vida hay que ser reconocido y agradecido. Después se hicieron otro montón de cosas mal hechas, pero la infraestructura está y los bella unioneses, la vamos a cuidar eso, quédense tranquilos. Hay ALUR para RAP. La nueva gestión de ALUR que encabeza el gerente general Álvaro Lorenzo, Toto Lorenzo, con el que hemos charlado un montón de veces. Que en el que trabajamos muy seguido. Está armando el ALUR 2030. Claro. No sé si ustedes ahí en Artigas saben, pero se está negociando con la Asociación de Plantadores un convenio a seis años. Sí. Negociando con los fleteros, con los gremios, que tienen que ver con todo el andamiaje de la producción a seis años. Entonces, de ninguna manera existe posibilidad de que deje de existir la caña. Lo que hay sí es una manija, hay política rastrera, baja, que de alguna manera quiere generar esta duda y quiere generar algunos climas raros. Pero la verdad es que acá tenemos una de las mejores zafras, capaz que una de las zafras históricas de producción de caña y azúcar. Tenemos todo el mundo trabajando, todo el mundo cortando caña. Hay 1.300 personas peludos, detajistas, como se dice, cortando caña. Hay 500 personas trabajando en la industria. Hay 200 y pico, 300 personas prestando servicio. Todo el tema que tiene que ver con la caña y azúcar implica a unas 4.000 personas en total, todo el país. Entonces, en la LUC ahora se aumentó el mínimo de mezcla de bioetanol, que es lo que produce la LUC. Se aumentó de 5 a 8%. Entonces, es mentira, es mentira que va a haber problema con la LUC. Yo escuché, inclusive, a un diputado del departamento, el diputado Lorenzo, que había, que a LUR no iba a hacer más biodiesel. En Bella Unión, a LUR no iba a hacer más biodiesel, entonces peligraba la zona. Faltar absolutamente con la verdad. En la LUR no se hace, en la LUR no se hace biodiesel. En la LUR se hace el bioetanol. Claro. Todo lo que se hace acá. Entonces, aumenta. Esto va a seguir. O sea, no hay ninguna posibilidad, no hay ni una luz amarilla que nos permita decir que esto no va a seguir. Hay un incentivo muy fuerte a toda la producción, se está plantando más caña. Hay un ambiente muy lindo acá. Claro. Cuando la fábrica es larga, que el humo allí, gris, hermoso, todos sabemos que la fábrica está funcionando. Y todos sabemos acá en Bella Unión, porque acá el trabajo y el tema de la caña nos corre por las venas, están los genes, vienen de nuestros abuelos. Entonces, molesta, viste, cuando se ponen a hablar gente que no sabe nada del tema, que quiere mezclar la política en estas cosas. La política baja. Claro. Vamos a levantar la mira. El Estado sigue subsidiando el azúcar. El presidente está comprometido absolutamente. Es la primera vez que un presidente viene a inaugurar una zafra cañera. Pero además, no solo eso. Además, este gobierno, al que yo orgullosamente voté, al que yo orgullosamente respaldo, pero también, si no apoyaran las cosas nuestras, nosotros no estaríamos diciendo lo que estoy diciendo. Claro. Tengo orgullo de acompañarlo y ahora siento orgullo de haberlo votado porque nos están respaldando lo que dijo en la campaña de apoyar la caña de azúcar, lo están cumpliendo. Pero no solo eso, nos prometió que iban a hacer gestiones por un puente de Bella Unión Montecaseros. Está adelantadísimo. Es la cuarta vez que lo nombra. Es la segunda vez después de una reunión con el presidente Fernández que el presidente de la calle sale y dice que el puente de Bella Unión Montecaseros sale. Es una obra fabulosa se va a salir. Además, habla de otras cosas alternativas, como las plantaciones de cáñamo. Tenemos instalados acá nosotros en la zona la Cétricola San Miguel, que es una multinacional muy grande, a la cual el Estado también le está dando una mano. Y lo del puente, lo de la zona franca, que también se está hablando, eso va a incentivar muy fuerte nuestra zona productiva. O sea, en síntesis, estamos bien y mejorando. Claro. Con los temas de asentamiento, ¿cómo están yendo con esos trabajos? Mira, nosotros a dos meses que asumió el presidente de la calle fuimos los tres candidatos del herrerismo del Partido Nacional, Creceri y Ferreira, que éramos los tres candidatos, Creceri es el actual alcalde del Partido Nacional, que éramos los tres que éramos candidatos, fuimos a hablar con el presidente acompañados de la diputada Valentina Dos Santos. Perdón. Bueno, allí, le llevamos, me recuerdo, un memorándum con 19 puntos. Uno de los puntos del memorándum era justamente asentamiento. La Oficina de Desarrollo Social de acá de Villa Unión nos dio información, viste que en el 2011 no hay censo. O sea, no hay información oficial desde el 2011, oficial oficial. Pero sí, todas las intendencias tienen la Oficina de Desarrollo Social que hacen este trabajo. En aquel momento, recuerdo de memoria, en Bella Unión, que es una población de unos 16, 18 mil habitantes, ¿sabes cuánta gente había viviendo en el asentamiento? 1.487 personas. O sea, números más, números menos. Sí. ¿Cierto? 450 y pico de solución, entre comillas, habitacionales. Un disparate. Nosotros somos la capital del azúcar, y ayer lo decía Andrés Rodríguez, también somos la capital del asentamiento. Es un disparate. Está urbanísticamente, Bella Unión, muy feo. Muy feo, muy mal. En estos últimos años, te diría, 5, 10 años, nosotros fuimos conocidos por la famosa, las láminas. ¿Te acuerdas cuando decían que la gente comía pasto, toda aquella mentira enorme? El ser humano no está preparado para eso. Pero está, se armó toda aquella bulla, toda aquella politiquería, lo de hoy rastrera y barata. Y hoy, las láminas, es un barrio precioso, lo dejaron, el gobierno anterior lo dejó un barrio precioso, pero enfrente, los hijos, los nietos, hicieron casa enfrente. Y después, acá en Bella Unión, hasta el 2000, no sé, con él, no sé, 2007, 2008, 2010, acá había 3 asentamientos. Las láminas, Farolito, Malvinas, después apareció el 6 de mayo, 4. ¿Sabés cuántos hoy? Hoy hay 14 puntos de asentamiento, 14. En una población tan pequeña es un disparate. Nosotros pedimos para trabajar en la Comisión de Tierras, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, porque es un tema que nos preocupa mucho. ¿Sabés qué? A mí me toca ser presidente de la Comisión y secretario Sergio Suárez, capitán retirado Sergio Suárez. Edil de Cabildo Abierto, que nos está dando bruta más. Pero además, en la Comisión están otros compañeros, gente con mucha experiencia, como Guillermo Castasoro, como Soravilla, como el doctor Lorenz, Mónica Martín, Daniel Braida, y seguro me olvido de alguno que se va a enojar conmigo de los compañeros. Pero esta gente que te nombré antes, tiene mucho más experiencia que nosotros con el tema. Estamos aprendiendo bastante el tema. ¿Y sabés qué nos planteamos en las últimas dos reuniones? Trabajar con el PLOT y la UNOD, los planes de ordenamiento territorial que hoy existen. El otro día se votó un convenio, se firmó un convenio entre la Intendencia, la Ministra, que vino la Ministra de Vivienda. Nuestra idea es trabajar este periodo, los cuatro años que quedan, tratando, tratando de conseguir la tenencia de la tierra para la gente. Hay barrios enteros, hay barrios enteros, lo conozco más de barrios enteros de gente que vive hace una vida, pero no es dueña de su terreno. Entonces, son situaciones que el Estado, nosotros, estamos en el gobierno departamental también, tenemos que buscar desolucionar. Y vamos a trabajar en eso. Acá en Bella Unión tenemos Las Piedras, Coronado, después tenemos problemas de Gomenzoro, en Brunel, Caínza, en fin, Monequintela. Y ahí en Artigas yo conozco mucho menos. Los muchachos nos comentaban que hay un montón, hay varios barrios en los que hay que regularizar la tierra. Bueno, el compromiso nuestro es Ekeira mismo, nos pedían eso, ¿viste? Sí. Dame, vos tenés tu casa, tenés prolijita, pero no es tuya. Exacto. Entonces, es una cosa que hay que solucionar. Así como hay que solucionar los asentamientos, el gobierno, yo sé que está apuntando fuerte esto, hay que solucionar también la gente que ya tiene su casa, pero que no tiene la tenencia de la tierra, no tiene los papeles, o sea, no sos dueño al final. Son dueños, pero no sos dueños. Entonces, nuestro trabajo, estos cuatro años, el compromiso nuestro es trabajar muy fuerte, por encima de las banderías políticas, por encima de todo aquello de que los dimes y diretes políticos, no, las cosas, los problemas de la gente están por encima de todo. Entonces, nuestra idea, estamos muy entusiasmados con este tema, embaladísimos estamos con este tema, y bueno, vamos a ver qué podemos conseguir para la gente. Hablando del tema de soluciones, ¿cómo están yendo las obras de las calles y el tema del alumbrado público? El alumbrado público acá en Bella Unión ha mejorado muchísimo, muchísimo, es casi todo LED. Hay muy poco problema del alumbrado público. El tema en las calles, sí, es un problema enorme que tiene Bella Unión. Desde siempre ha venido deteriorándose cada vez más, salvo la avenida Artigas, una parte que se hizo hormigón, y la avenida Mirá Rivera. Las demás calles están en un estado calamitoso, te diría. Sabemos que hay planes del gobierno departamental muy importantes para mejorar esta situación. Yo acá, por acá tengo, por ejemplo, un planito donde, de las 33 calles que se van a, que se van a, 33 cuadras, perdón, que se van a, por acá, mira, justamente hace un rato estaba ahí capaz que algo ves, no sé, pero algo capaz que ves ahí. Sí, más o menos, sí. Hace un rato lo estaba mirando, este, y bueno, viste que es, es más que nada en el centro de la ciudad de Soñón. Después, también está el plan de hacer, el plan no, ya está el proyecto, hacer la, a París o Sarabia y a Tilio Fernández, que son dos, este, arterias importantísimas de Soñón. Después, después sabemos que hay un trabajo muy fuerte, este, que se va a hacer en barrios como Las Piedras y Tropezón, y también sabemos que hay maquinaria nueva que se viene, pero está esto que te lo digo, yo soy edil del gobierno departamental, pero antes soy edil de Soñón. Exacto. Esto yo se lo digo al intendente, se lo digo a la diputada, se lo digo a las autoridades nuestras, departamentales, nosotros siempre vamos a estar levantando la voz nuestra, por supuesto, con el respeto que se merece a nuestras autoridades, reclamando y solicitando atención, porque nosotros somos los que estamos todos los días acá con nosotros. Y nosotros fuimos los que le pedimos el voto a la gente y le dijimos que, que yo no lo iba a mejorar. Sí. Y que no se iban a hacer cosas. Entonces, nosotros continuamente estamos reclamando del Ejecutivo Departamental, sabemos que existe una voluntad muy grande para hacer cosas, por eso los acompañamos, porque nos enamoramos de la obra fabulosa que hizo este gobierno de Pablo Cara en Artigas. Nos enamoró, nos encanta, nos gusta ver Artigas, a mí me encanta ir Artigas. Yo conocí ese rugido, pintadito, todos los barrios de Artigas porque vendía agua, casa por casa. Entonces, conozco muy bien Artigas. Y me encanta ver lo linda que está la ciudad de Artigas. Mirá, el otro día, te voy a contar una cosa. Sí. El gerente general de alumnos, o sea, yo lo acompañé a hablar con el intendente y con el Ejecutivo, con Manasquina, con Cristiano, Lolo, y él me dijo que estaba encantado con la implorita, la prolita, las casas todas pintadas, Artigas, y yo agarré, viste que entramos de acá de la Unión, entramos ahí por el cuaderno, ¿cierto? Por el centro. Claro. Y después lo saqué por la bajada de San Vicente, que me encantó, como que iba a hacer la vuelta, lo saqué por ahí. Y yo le decía, digo, lo que pasa es que, ¿qué está primero? El huevo o la gallina, ¿no? Si vos, gobierno departamental, vos autoridad, le dejás las calles bien arreladitas, la vereda bien arreladita a la gente, la gente te va a pintar la casa, la gente se va a mejorar, se mejora todo el ambiente, ¿cierto? Por supuesto. Nosotros tenemos una ilusión muy grande, y estamos para trabajar, para ayudar, para enfrentar a una mano al alcalde, al gobierno departamental, en todo lo que sean este tipo de cosas. Tenemos una ilusión muy grande de la Unión, necesita un shock de infraestructura urbanística. Está muy feo urbanísticamente eso. Y con el tema de la pandemia, ¿cómo se han manejado? Porque tienen varios proyectos, bueno, se les han planteado soluciones, ¿cómo se están manejando con eso? Con el tema de la pandemia, ¿en qué sentido, me decís? ¿En temas de los trabajos que se tienen que llevar a cabo? Sí, acá hubo un montón de problemas con el tema de la pandemia, imagínate, son trabajos grupales muy fuertes los de la caña de azúcar, por ejemplo, ¿viste? Vos tenés gente que va, que no único son vehículos, hay grupos, creo que son 21 puntos de cosecha que tiene nuestra zona, y hay grupos de 30 o 40 cortadores, ha sido bien complejo. Pero se ha manejado la función de plantadores, los productores y las autoridades, lo ha manejado de tal manera que el año pasado hubo 3 o 4 problemas, pero no paró la SAF. Claro. No paró la fábrica. Todo el temor que teníamos era que la fábrica no estuviera pronta, porque la cosecha acaba. Son 150, 160 días. El resto, se prepara la fábrica, se la mantiene, es una mole industrial, es muy grande, ¿no? Entonces llegó a un mantenimiento muy grande. Y el temor que tenía toda la cadena social y de la agroindustria era que la fábrica no estuviera pronta, pero estuvo pronta. O sea, hubo un compromiso muy grande. En cuanto al tema de responsabilidad de la gente, ha habido, ¿no? Como en todos lados, fiesta clandestina. Es difícil, también hay que entender el tema de la muchachada, cuánto tiempo encerrada. Se ha cerrado el parque acá abajo, que es un lugar hermoso que tenemos contra el río, que está quedando una obra muy linda que está haciendo la alcaldía. Y la hemos podido disfrutar muy poco. Pero está, digo, es la nueva normalidad que nos tocó vivir. Y hoy estamos todos saliendo hasta este con una renovada esperanza de que lo mejor está por venir, ¿no? Claro. Es eso. Es como decía yo hace un par de semanas atrás con otro invitado. Otro invitado decía que esto es un proceso lento, pero que íbamos a estar saliendo de esto. Con el tema de la fábrica, bueno, usted nos explicaba que se cumplió el tema de la zafra también, pero ¿tuvieron algún tema de reducción de los puestos laborales con el tema de la pandemia? No, en la fábrica no. En la fábrica no. Hubo gente, por supuesto, ¿viste? La gente que tenía alguna comorbilidad, creo que se dice. Sí. No me sale también. Eso, todos nos entendemos. Sí, sí. Hubo la gente, yo que sé, que tenían problemas de diabetes, problemas de asma. La gente iba para su casa, pero ganando seguro de paro. Claro. La gente de los free shop, por ejemplo, mi señora trabaja en los free shop. Hace meses que están en el seguro especial. Acá abrieron tres free shop, pero hay dos que se mantienen cerrados. Digo, ha habido un esfuerzo comunitario muy grande por sacar adelante esto y, como dice el secretario general de Presidencia, la luz al final del túnel, al final la estamos viendo bien cerquita. Yo estoy convencido, ya tomé la tercera dosis, como toda mi familia prácticamente. Y, bueno, estamos convencidos de que está, que lo grave, lo complicado, ya pasó. Claro. Me gustaría decir, no sé qué tiempo tenemos, pero... Sí. Sabes que yo también estoy en la Comisión de Agroindustria, de Cuidado Medio Ambiente. En el año dos mil catorce, nosotros hicimos una denuncia a modo personal. Lo podíamos hacer vía mail, podíamos hacerlo anónimo, solamente, pero... Como te decía hoy, a nosotros nos gusta poner el pecho. Sí. Que nosotros somos representantes, a mí, en nuestro caso, nosotros nos acompañaron ochocientas catorce personas acá en la Comisión de Agroindustria, nuestra línea. Tenemos un concejal, Fernando Laborda, y me tocó a mí ser departamental con la 25-25, pero con un cabal electoral importante en las elecciones internas, entonces... Y en las demás. Entonces, nosotros representamos, hay gente que está detrás. Y hay ideas que a nosotros nos mueven. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. Sí. Acá el UR hizo una inversión enorme, pero en el cuidado del medio ambiente había un debe muy grande. Entonces, nosotros hicimos una denuncia en el dos mil catorce, creo que fue. Lo podíamos haber hecho anónimamente, lo hicimos. A pecho limpio. Nos costó, o no, grande, por el tema de la vinaza. Por cada litro de alcohol, cada litro de alcohol que se produce en la luz, se producen siete litros de desecho, digamos. Se llama vinaza. Sí. Ciento cincuenta mil litros, más o menos eso. En un principio, eso se tiraba, se aplicaba en el sistema de riego. Pero mucho de eso nosotros entendíamos que iba a terminar en el río. No había un buen trabajo. Pero hay que reconocer también y hay que ser público. Cuando uno denuncia y después mete la boca en el trombón, después cuando las cosas se solucionan, hay que tener también la otra parte. Decir que las cosas se están haciendo bien. Hoy las cosas se están haciendo bien. Es una cosa que a mí me da orgullo decirlo, porque de alguna manera nosotros fuimos parte de todo este proceso. Al denunciar y al decir que estaba mal, no vamos a decir que fue por eso que se arregló. Pero hubo un proceso, cuando la gente se apodera de esas cosas. Mirá, en Bella Unión se producen ciento setenta mil litros de vinaza que hoy se aplican en la chacra y eso genera mejor rendimiento. O sea, la economía circular vuelve lo que sale como caña y después se transforma en un desperdicio. Vuelve a la tierra para hacerla más fértil. La cachaza, que es otro subproducto de la caña, dieciocho mil metros cúbicos. Y la ceniza. Mirá, lo de la ceniza es fantástico la obra que hicieron. La chimenea enorme esa que tiene Alur, salía un humo negro, gris. Pusieron unos biodigestores que mojan la ceniza y el carbón. Entonces todo lo orgánico decanta. Y eso son mil metros cúbicos en el aire. Hoy también van para la tierra. Y hacen un paquete de treinta y seis mil metros cúbicos en materia. Todo esto que te decía, la cachaza, la ceniza, el barro también. Y eso vuelve a la tierra y eso es economía circular. Yo creo que las cosas se están haciendo bien y mejorando, como te decía hoy. Bueno, felicitaciones y la verdad que te agradezco muchísimo por esta comunicación. Por hacernos un tiempito. La verdad que, Juan Carlos, hay que resaltar, como tú decís, cuando se denuncia y se hacen las cosas bien. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por tu atención. Gracias. Nosotros vamos a una pausa, amigas y amigos. Y ya volvemos con más aquí en tres. A la mañana. No, 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 no.